No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. En los últimos días, se han conocido novedades en cuanto a renovaciones y llegadas de jugadores a la América de Cali para la siguiente temporada. En cuanto a las renovaciones, según el petiso Arango, Tulio Gómez pretende renovar al volante español Iago Falque, teniendo en cuenta que su contrato vence en diciembre. Esto fue lo que dijo el periodista de Zona Libre de Humo. Por otra parte, en el tema de refuerzos, según rumores, América de Cali estaría en negociaciones con el arquero de Alianza Petrolera, José Luis Chunga, teniendo en cuenta que Joel Graterol y Diego Novo aún no renuevan con el club. Por último, en el tema del rifle Andrade y sobre si se va a dar su llegada a la América de Cali, Tulio Gómez dijo que le gusta a este jugador pero que su salario es muy alto. Además, resta esperar si el extremo de 33 años renueva con Atlético Nacional tras la llegada del brasileño Paulo Autori al banquillo verde. ¡Suscríbete al canal!